El suicidio es una... epidemiológicamente es muy crítico en Uruguay, es un desastre, es un desastre histórico, apremiante, preocupante y creo que preocupante en todas las esferas de todo orden sanitario, educativo en Uruguay. El suicidio es un aspecto de lo que denominamos salud mental, se incorpora ahí, es decir, la principal acción sobre el suicidio es la prevención y hoy, lamentablemente diría, nosotros tenemos en plena rendición de cuenta, tenemos una ley del 2020 al 2025 que ha tenido presupuesto cero, o sea, es imposible que sea aplicada en el 2025 porque tiene que ser financiada paulatinamente para que se ponga en desarrollo y eso significa niveles de atención diferentes en la promoción, en la prevención y en la atención, en los niveles primarios de salud, que es la familia, la comunidad, lo más cercano a la comunidad, hasta los niveles terciarios que es la internación. Percibo de la academia, de la universidad, como ciertas paradojas. Creo que hay, históricamente, desde los 50 en adelante, la eclosión de la lucha social, científica, académica, política respecto a la salud mental, la eclosión está vinculada a los 60. A partir de los 70 empieza la experiencia en todo el mundo de desmanicomialización, de cierres de manicomio, de asilos, de hospitales psiquiátricos, a formas de operar de manera diferente en prevención, promoción y atención. La atención queda más reducida a hospitales de uno o de corta estadía, de corta estadía, de momentos de crisis, de algunos días de internación. En Sudamérica es más tarde aún. En Uruguay, por ejemplo, en la salida de la dictadura, las cifras de suicidio eran secretos, no se conocían, ¿no? Y había todo un prejuicio muy grande vinculado a hablar del suicidio. El suicidio es de lo que hay que hablar, es de lo que hay que hablar. No hay contagio por suicidio, es de lo que hay que trabajar. En secundaria, por ejemplo, no existen materias que traten específicamente el suicidio. Y ahí tenemos uno de los sectores. Un país que no crece tiene en los jóvenes y jóvenes varones de las principales muertes. Hombres jóvenes y hombres viejos son los extremos del suicidio en Uruguay. Entonces, hay un plano vinculado al suicidio que tiene que ver con las relaciones sociales. Es decir, el suicidio con la salud mental tiene que ver con las condiciones de vida. ¿Qué comemos? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuáles son nuestros vínculos? Trabajo. La vida misma. Claro, porque hay más a los varones que a las mujeres. ¿Cómo se está preparando? ¿Hay una formación fuerte en salud mental y sobre todo en prevención del suicidio? La Universidad de la República tiene más del 85% de la formación universitaria de este país. Y más del 80% de la producción de conocimiento acerca de esa formación en la UDELAR. La UDELAR hoy tiene asignado para esta rendición de cuenta cero peso. Entonces, la perspectiva de la formación sobre cualquier temática, en este caso el suicidio, está en una interrogante. Esto es un problema político nacional. Es grave. No obstante, hoy vamos ahora a la Escuela de Gobierno del Legislativo a trabajar un programa específico que vincula tres facultades, que es Medicina a través del Hospital de Clínica, Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, que presentamos un programa de salud mental. En la universidad hay varios cursos, sobre todo. La universidad está organizada en tres áreas. Una de ellas es el área de salud. En el área de ciencias de la salud hay una diversidad de cursos. Falta, me parece a mí, una mayor coordinación vinculada a la salud mental. Hay cursos, en el caso de nuestro plan de estudio, hay unidades curriculares obligatorias básicas vinculadas a salud mental, de las cuales algunos tienen la temática de suicidio. Hay posgrados de suicidio compartidos con más de una facultad y eso lo encontramos en Medicina, en Odontología, en Enfermería, en el Proyecto APES, que es un polo de desarrollo en el Cerro. Lo encontramos en Psicología. En varias facultades hay decenas de cursos. Yo creo que lo que falta es una articulación y coordinación de la potencia de esos cursos. No obstante, estamos en una situación muy extraña. En el día de la prevención del suicidio, en una crisis epidemiológica que es el suicidio, pero una problemática en torno a la no implementación de la ley de salud mental, la universidad tiene asignado cero en este ajuste, esta rendición de cuenta y ajuste de cuenta que es para dos años, porque este es un año electoral y el año que viene va a seguir con este periodo. Entonces, es que...